Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para diseñar una caja o estuche de cartón que nos puede servir para guardar o enviar cosas, y le agregaremos imágenes para mostrar el contenido. Ahora abramos MS3D Coverbox de Signer, que ya contiene las seis caras de una caja y es muy fácil de usar. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para descargar e instalar MS3D Coverbox de Signer y también aparece este link para saber dónde está ocurriendo un terremoto en este momento y este link para aprender cómo poner más velocidad a tu ordenador o computador. Ahora vamos a diseñar una caja y le pondremos imagen. Ahora pulsamos sobre la cara frontal y se abre esta ventana y buscamos la imagen que vamos a poner. Las imágenes tienen que estar en formato JPG, otro formato no sirve. Pulsamos sobre esta imagen y el programa la reconoce y después damos un clic en guardar. La imagen ha aparecido en frontal y también sobre el modelo 3D en donde podemos girar el modelo para cualquier lado. Ahora agregaremos otra imagen en la parte superior top de la caja y damos un clic en guardar. Ahora la imagen ha aparecido en la parte superior top y también en la caja modelo 3D. La imagen que tenemos sobre la cara top la arrastramos y la ponemos encima de la cara bottom y ya tenemos otra cara de la caja. Ahora para poner las imágenes de los contornos damos un clic, aparece esta ventana, pulsamos sobre esta imagen, ha sido reconocida y damos un clic en guardar. Y aquí apareció la imagen y esta misma imagen la arrastramos y la pegamos en el otro contorno. Ahora la imagen principal la ponemos en la cara de atrás. Ahora ya tenemos una caja en 3D realizada por usted. El programa tiene estas dos pestañas que sirven para dar una tonalidad más o menos a la caja. En el contorno de la caja aparece estas tres pestañas que sirven para dar ancho o largo a la caja, tal como usted lo está viendo aquí. Aquí aparecen dos pestañas, la primera sirve para cambiar el color del contorno de la caja y la segunda sirve para cambiar el tono de la caja. Así de simple. Como usted puede ver es muy fácil y sencillo de crear una caja para embalaje o producto si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video.